Hola amigos, la fuerte influencia que esperamos recibir de la luna menguante y un fuerte trigono nos van a ayudar a ahondar y profundizar en nuestros pensamientos. La comunicación con nuestro entorno se va a ver potenciada, pero deberemos ser algo más realistas a la hora de proponernos nuestras propias metas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Ari, os encontraréis bajo unos fuertes aspectos de Marte y de Urano, ello hará que unas fuertes energías contradictorias confluyan en vuestro interior. Os van a poner a la defensiva a la hora de marcar los objetivos, además vais a estar bajo unos aspectos de Saturno que os van a hacer ver la cruda realidad. Notaréis como muchas personas de vuestro entorno buscan vuestra ayuda, pero ser cuidadosos pues a veces abusan de vuestra buena fe e intentan aprovecharse. A nivel laboral resultarán unos días muy importantes para que os pongáis vuestros conocimientos al día, pues nuevos enfoques van a resultar muy beneficiosos para vuestro trabajo. Aunque lo deberéis mantener algo oculto para que estos no creen envidias a los que os rodean, tanto a nivel personal como en vuestra profesión. Todo lo que inicies en estos días os va a llevar al triunfo y al éxito, sobre todo en los nuevos emprendimientos, trabajo, negocio. A nivel económico la situación se reactiva, vais a notar una mejoría en los asuntos de dinero. A nivel sentimental estar alerta no será todo miel sobre hojuelas. Tauro, 21 a 1000 al 21 de mayo. Bueno, Tauro, entras en una semana marcada por grandes e importantes desafíos. Algunos de ellos pueden tener que ver con el trabajo, aunque se verán suavizados por los aspectos favorables que os envía Mercurio. Será propicio, pues os va a ayudar a enfocar la vida de una forma más positiva. Aunque a veces os notéis algo dispersos a la hora de marcar los objetivos. Eso sí, debéis evitar tomar las cosas de una forma exagerada. Recordad que si reflexionáis sobre todo lo que os atormenta, conseguiréis llegar a la consecución positiva de los problemas. Si se ve inmerso en una serie de debates y luchas, notará cómo estarla influye de forma muy importante. Ellos debido a que los aspectos que os envían Marte, Mercurio y el Sol, llenando vuestra vida de acontecimientos inesperados. Algunos pueden tener que ver con la relación en vuestro trabajo, donde se pueden producir cambios, pero van a resultar muy interesantes y afortunados para vosotros en la mayoría de los casos. A nivel sentimental vais a tener sentimientos encontrados. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, en estos días deberéis estar alerta ante ciertas situaciones a las que tendréis que enfrentaros, muchas de ellas debido a ciertos olvidos, pero todo ello, aunque os parezca inverosímil, esta situación se va a ver suavizada por una conjunción planetaria muy importante. Entre ellos, Júpiter, el Sol, Marte y Mercurio. Este último es vuestro planeta regente. Os va a ayudar a estar muy intuitivos. Quizás os obliga a profundizar y a analizar más en los temas que tengáis que tratar, tanto si se refieren al trabajo como si son temas personales. En términos generales, será una semana bastante buena en general. Nuevos proyectos en trabajo os traerán fuerza, sobre todo por la que luchar, pero serán de gran valor para vuestro futuro, donde la suerte os acompañará y todo aquello por lo que estéis esperando una resolución, tanto si tiene que ver con temas jurídicos o de cualquier otra clase. Estos días van a salir a vuestro favor. En el amor, quizás busquéis un poquito de soledad para sentiros más a gusto con vosotros mismos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerza de la luna menguante os volverá algo pensativos e introvertidos. A mí estaréis como un poquito alerta ante ciertas circunstancias que están poniendo obstáculos en vuestro camino. Pues será una semana muy cambiante. Varios tránsitos planetarios muy importantes o influenciarán de forma muy favorable y positiva. Os van a beneficiar tanto a nivel laboral, sobre todo para aquellos que tengáis ya un trabajo, donde al fin van a reconocer el esfuerzo que habéis realizado, como para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato. Pues vais a recibir esa llamada por la que estáis esperando hace mucho tiempo, pero donde realmente la suerte os va a acompañar será en los temas del amor. Vuestra pareja se convertirá en vuestro mejor aliado. Si estáis solos para resultar por poco tiempo, pues alguien va a entrar en vuestra vida. En salud, cuidaros un poco. Las articulaciones pueden ser vuestro punto más débil. Cuidado con los ejercicios bruscos. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes influjos que recibiréis de Urano y el Sol harán que durante estos días vuestros conceptos cambien, aunque notéis como ciertas dudas os asaltan durante estos primeros días de la semana, pero poco a poco notaréis como todo se disipa. Vuestra capacidad de actuar será muy intensa y podréis doblegar a aquellos que están en vuestra contra. Poco a poco vais a notar como la paz y la armonía se instala en vuestra vida. Si estáis pendiente de un nuevo trabajo, este puede llegar a través de un amigo o un conocido que se va a convertir en un apoyo incondicional para vosotros. Donde también notaréis las magníficas influencias será a nivel sentimental. La pareja, los amigos, la familia se van a convertir en algo vital para vosotros. Los mejores momentos los vais a vivir junto a ellos. Aunque a nivel de las amistades deberéis intentar ser más condescendientes para que la armonía rija vuestras relaciones. Virgo, 23 de agosto el 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los aspectos dissonantes que vais a recibir durante estos días de Venus y Durán desde Acuario, es posible que os ponga un poquito ante vosotros ciertas dudas a los que deberéis hacer frentes. Ser más realista a la hora de cuantificar aquello por lo que deseáis luchar. Notaréis que durante estos días las obligaciones que os impone la vida en muchos casos os superan. Ellos pueden causar cierta insatisfacción, pero no por ello quiere decir que esta semana no sea buena para vosotros. Solo será algo diferente y controvertida, aunque en muchos casos va a resultar muy importante, pues os va a enseñar el camino a seguir y por el cual vais a conseguir el triunfo. Esto os puede llegar en el trabajo, pues centraréis en él todo vuestro esfuerzo y por fin van a reconocer vuestros méritos. Donde todo por resultar más positivo será a nivel sentimental. La pareja, amigos, familia van a resultar un gran apoyo. En salud, cuidar vuestra garganta, los cambios de temperatura no os sentarán bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibís de Marte en tránsito por vuestra casa segunda, además de los de Venus y Mercurio desde Acuario, os van a ayudar a reflexionar un poco por todo aquello que deseáis conseguir, sobre todo a nivel del trabajo. Os vais a notar cargados de una poderosa energía que va a conllevar una gran fuerza interior. Fluirán grandes ideas para plasmarlas en vuestro trabajo. Aunque a veces os sentís algo inseguros, pero vais a resultar algo momentáneo. Gozaréis de una especial intuición, sobre todo a la hora de resolverlas. A nivel sentimental vais a estar más sensible de lo normal. Por un lado buscaréis vuestra seguridad a la hora de expresar vuestros sentimientos, pues siempre os gusta el equilibrio en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. A nivel económico, recibiréis ganancias inesperadas y os va a venir muy bien, sobre todo para daros algún capricho. Cuidadosos un poquito más a nivel de la salud. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los fuertes aspectos que recibís de Marte en tránsito por vuestra casa 12, os harán entrar en un mundo donde surgirán grandes dudas generando ciertas ambivalencias en vuestra vida. Pues por un lado vuestros sentimientos os harán hacer algo muy importante para vosotros. No sólo los que sentís hacia los demás, sino también en muchos casos la nostalgia por sentimientos del pasado que os harán caer en ciertos momentos de melancolía. Aunque va a resultar algo pasajero, pues la luna menguante os fortalecerá, travivando vuestra energía. Como os digo, os preocuparán más cómo se encuentra vuestra familia y todo aquello que tenga que ver con vuestro entorno. Este cambio hará que os mostréis más tranquilos, pues veréis cómo todo se resuelve de forma muy satisfatoria. En el trabajo la situación también mejora. Además vais a estar con ganas de luchar por nuevos proyectos. En salud, la energía de Marte os ayudará a sentiros vitales. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes aspectos que recibís de Júpiter en tránsito por vuestra casa octava os va a llenar de una fuerte energía y vitalidad, fomentando el intercambio de ideas y fortaleciendo las relaciones. Además, los aspectos favorables que recibís de varios planetas os van a ayudar a tener ilusión por aquello que deseáis realizar. Os llenarán de fuerza y energía para conseguir esos objetivos que os habéis marcado. Por otro lado, vais a desear centrar toda vuestra atención en la familia, pero sobre todo en la pareja, pues necesitaréis sentiros arropados por ella. A nivel laboral será un momento de gran creatividad. A nivel de las relaciones personales, los fuertes influcos que recibís de Mercurio os van a abrir las puertas más bien en las relaciones sociales. Nuevas amistades van a entrar en vuestra vida y sobre todo van a influir para dar un cambio que para resultar muy favorable para vosotros. En salud, recuperación para aquellos que os encontréis sufriendo alguna pequeña dolencia. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibiréis de Marte en tránsito por vuestra casa décima os llevarán a marcar os objetivos muy plurales, pero no por ello serán inalcanzables. Además, los fuertes sonos que os vais a recibir de Mercurio os van a ayudar para conectaros mejor con nuevas ideas y proyectos. Por otro lado, os va a gustar sentiros independientes y que nada ni nadie entorpezca, perdón, vuestra vida, pero tenéis a Venus en tránsito por vuestra casa segunda os dará a conocer la parte más sensible y que a veces dejáis un poquito en el olvido. Momentos que harán renacer en vosotros sentimientos, aunque los tengáis muy escondidos y será como una gran fuerza interior que os haga luchar para ser más felices. Puede decirse que hará renacer a alguien que tenéis muy encerrado en vuestro interior. Además, vais a notar cómo va a favorecer a otros ámbitos de vuestra vida, pues vais a contagiar esa alegría, tanto en el trabajo como en las relaciones sociales. Vuestra economía también mejora. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, se puede decir que sois el signo estrella por excelencia. Contáis con varios tránsitos planetarios muy importantes, además del tránsito del astro rey. A partir de estos días deberéis centrar toda vuestra atención en realizar esos cambios que queréis dar a vuestra vida, pues ha llegado el momento para llevarlos a cabo. Además, Marte y Mercurio también os envían unos magníficos aspectos. Vuestras emociones van a estar a flor de piel. Buscaréis el contacto con la familia y con los seres queridos. A nivel laboral, va a resultar muy afortunado para aquellos que trabajéis por cuenta propia, sobre todo a nivel económico. A nivel sentimental, en estos últimos días que el tránsito solar se encuentra por vuestro signo, quizás muchos de vosotros queráis hacer las paces con alguien de vuestro pasado, pues va a resultar muy positivo de cara a vuestro futuro. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana en la que acontecerán hechos muy importantes y favorables para vosotros. Contáis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa 12. Todo lo que iniciéis en estos días va a resultar muy favorable y afortunado, aunque no exento de trabajo por vuestra parte para conseguirlo. Como sois un signo muy espiritual, hará que exterioricéis el lado más sentimental. A nivel laboral vais a conseguir llevar a cabo todos vuestros proyectos. Eso sí, tener cuidado a la hora de comentar sobre vuestra vida privada, pues alguien de vuestro entorno puede sentir envidia de lo que tengáis que hacer o como lo hacéis. Aprovechar estos días para daros algún pequeño capricho. En salud, tenéis que evitar sobre todo los cambios de temperatura. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los acuarios y suerte para todos en general.